Hola, buenos días. Comenzamos el informativo de la CVA con las noticias nacionales. Os dejo con Eva. Gracias, Lucía. Buenos días. En 1910, el 9 de febrero, tras la caída del Gobierno liberal, Alfonso XIII encarga a José Canaleja partidario de la democratización y del reformismo social, la formación de un nuevo gabinete. El 10 de febrero de este mismo año, José Canaleja ocupa por primera vez la presidencia del Consejo de Ministros. Y el 23 de marzo, las feministas canarias presentan su candidatura para las elecciones, aun sabiendo que no serán elegidas, con un acto de denuncia hacia la exclusión política a la que se ven sometidas las mujeres. El 2 de abril de 1910, en España, nace la aviación militar. El 30 de octubre, en España, se funda la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. En el año 1911, el 20 de febrero, contrae matrimonio el torero Rafael Elgario Gómez y la tonadillera Pastora Imperio. El 22 de febrero del mismo año, en la calle Carretas de Madrid, se genera un gran escándalo porque dos mujeres se pasean con falda pantalón. El 3 de marzo, al intentar elevarse desde el hipódromo de Madrid, el aviador Morurabais cae sobre el público, causando muchas víctimas. En este año se producen los siguientes fallecimientos. El 17 de enero, muere Carolina Coronado, una poetisa española. El 8 de febrero, fallece Joaquín Costa, un político español. Y el 20 de diciembre, Joan Maragán, un poeta español. En 1912, el 3 de febrero, los reyes de España salen de Madrid hacia Perón, con el objetivo de asistir a la votadura de España, primero de los barcos de guerra construidos tras la destrucción de la marina española en la guerra de Cuba y Filipinas. El 12 de noviembre, en la Puerta del Sol, Madrid, ha asesinado a José Canarejas, presidente del gobierno español. En Canarias se crean los siete cabildos insulares, organismo exclusivo de esta isla, con cierta autonomía política, administrativa, económica y fiscal. En este año se suceden los siguientes fallecimientos. El 19 de mayo, Marcelino Menéndez Pelayo, polígrafo político y erudito español. Y el 13 de diciembre, Vital Aja, dramaturgo cómico español. En el año 1913, el 1 de enero, en España, dimite Antonio Maura, jefe del Partido Conservador. Y el 1 de febrero, en Madrid, se inaugura el reconstruido Teatro de la Zarzuela, que se había enseñado tres años antes. El 7 de febrero, en España, el rey Alfonso XIII efectúa un vuelo en el dirigible España. Y el 19 de febrero, el general español Alfaro toma la ciudad de Tetuán sin recurrir a las armas. En el año 1914, el 2 de enero, en España, el rey Alfonso XIII disuelve el Congreso. En 1915, el 7 de febrero, en Santander, Cantabria, el buque Alfonso XIII, que transportaba un importante carnavento de café cubano, se hunde frente al puerto. Este mismo año, el 17 de febrero, fallece Francisco Ginés de los Ríos, filósofo y pedagogo español. En el año 1916, el 12 de julio, su santidad, Benito XV, proclama patrona de la ciudad de la señora de Chiclana de la Frontera a la Virgen de los Remedios. En este mismo año, fallece el 24 de marzo, Enrique Granados, compositor español. Y, en el 14 de septiembre, José Che Garay, de Amaturo Español, premio Nobel de la Literatura en 1904. En 1918, el 8 de marzo, en España se detecta el primer caso de gripe española, el comienzo de una devastadora pandemia. El 22 de marzo, Antonio Madura ha elegido nuevo presidente del gobierno español. Y, en el 22 de julio, en España, la montaña de Comandona, Asturias, es declarada primer parque nacional de España. En el año 1919, el 2 de abril, en España, ha detenido Ángel Pestaña, director de la Solidaridad Obrera. El 17 de octubre, en España, el rey Alfonso XIII inaugura oficialmente la primera línea de Metro de Madrid. Gracias. 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 Gracias.